La verdad es que estamos en la cuarta revolución industrial, incluso en el sector minero y hay que avanzar en el tema de digitalización, innovación, competencia y la producción sostenible. Esto va a requerir inversiones y esfuerzo en temas de infraestructura, la tecnología 4G, 5G para las telecomunicaciones, pero también la energía y también la transferencia a la electromovilidad. Esos son dos sectores donde tenemos empresas suecas que son proveedores muy fuertes. En Europa, Suecia es un país bastante importante en términos de minería. Producimos 90% del hierro de Europa, pero en términos globales somos todavía un mercado bastante pequeño. Somos un país mucho más pequeño que nosotros, no somos el tamaño de Canadá, ni Australia y ni siquiera de Perú. Entonces producimos lo que es adecuado para el mercado sueco, pero así es, diferentes tamaños, diferentes mercados. Gracias. 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 Gracias.